Buenos días, hombres. Hoy en el curso de Cívica a nivel tercero y secundaria vamos a tocar el tema, el medio ambiente y el ecosistema. Mira, profesor, pero es biología, no, alunito, los hombres creando una conciencia cívica, o sea, el ser humano creando una conciencia cívica no va a dañar el medio ambiente y el ecosistema como actualmente sucede debido a la falta de conciencia cívica, especialmente en los países subdesarrollados, en los países alrededor también. Nuestro planeta está sufriendo una serie de cambios, tenemos el efecto invernadero en el cual los gases contaminantes impiden que la radiación solar regrese hacia el espacio, lo cual está propiciando un calentamiento global y esto es un desmedro en la economía de todos los países, vamos asumiendo que el nivel de alzaura, sequías en lugares donde no existía, que hay nieve en lugares donde jamás ha nevado y todo es producto de qué, de la contaminación ambiental producida por el hombre. El hombre es el agente contaminante más propicio de la tierra, es el que propicia la contaminación. Entonces vamos a ver qué es el medio ambiente. El medio ambiente es la relación entre el hombre y su entorno, porque se llama biósfera, porque el hombre no puede vivir aislado, no puede vivir. El hombre vive en grupo, en congruencia con los demás seres vivos y también con los seres no vivientes, que son los elementos abióticos. Entonces vamos a ver qué es el ecosistema. El ecosistema es como es el nicho ecológico, donde los seres vivos, se relacionan con los seres no vivos, están en una permanente interacción. Por ejemplo, en este virus, el coronavirus, ¿producto de qué? De invadir el hábitat de otro ser vivo, como el murciélago. Para el murciélago es el coronavirus, y ese coronavirus no lo afecta tanto. Nuestra humanidad ha sucedido muchas veces, por ejemplo, la afecta bubónica, que sucedió en el Asia, la gripe española, que le hicieron en España después de la Primera Guerra Mundial, que estuvieron dos años con su tapabocas, con su tapabocas, al cual ya estamos llegando nosotros. ¿Entienden? O sea, que el hombre invade el hábitat de otros seres y le produce ese virus. Por ejemplo, el Ébola también producida por los murciélagos. El Ébola, el Ébola y el África, ¿qué sucedió? Invadieron el ámbito porque, de sí, cazadores y recolectores, los africanos se volvieron pastores. Y para que no puedan ser devorados sus ganadores, los guardaban en unas cuevas donde estaban los murciélagos y pisaban en el ébola. Entre ese virus, el Cabeleura, por eso es que, para ellos, para los murciélagos es inofensivo, pero para los hombres es muy terrible. Igual, la peste bubónica, la rata negra del Asia era picada por la pulga y la pulga le transmitía al hombre. Y es muy Europa. 25 millones de guardas en Europa. Vamos a ir a su hábitat, que es el equilibrio ecológico. Muy bien, sigamos. El medio ambiente, el ecosistema. El medio ambiente, definición. El medio ambiente comprende todo aquello que rodea a los animales, a las plantas. Ningún ser vivo puede vivir aislado del demás. Ecosistema. Ecosistema. Elementos inorgánicos o bióticos, es todo aquello que carece de vida, o sea, lo no reproductivo. Elementos orgánicos o bióticos, son todos los seres vivos que tienen vida. Ecosistema. Y se sustentan en los medios ángeles. Necesitamos la sal para obtener sodio. Necesitamos proteínas donde entreguemos la comida del reino animal. モantos. Necesitamos que necesitamos 160. Necesitamos сеgulosano el retroventar, el ecosistema, si la unidad de los elementos, es la unidad de los elementos reproductivos y no reproductivos, que se encuentran en una permanente y mutua interacción. ¿Y para qué? Para producir un sistema estable. O sea, el ecosistema es la interacción entre los seres vivos y los seres no vivos, o sea, entre los elementos ambióticos y los biómitos. O sea, hay una mutua interacción. Si trastocamos el sistema autónomo, se producen las enfermedades, se producen las sequías, una serie de exámenes naturales. Hábitat, ¿qué es el hábitat? Es el lugar donde tiene un organismo, su área física, la patria física que ocupa el asunto definición de la izquierda, al mismo. Suelo y agua. Pueden vivir varios animales y plantas. Por ejemplo, ¿no? El hábitat del zorro. ¿Cuál es el hábitat del zorro? El hábitat. Al ser cerca de su hábitat y vivir cerca a los humanos e interactuar con un perro. Ese animalito ya no puede regresar a su hábitat natural porque ya se acostumbró a recibir con él. Pierde sus habilidades de buscar su propio sustento. Entonces, tenemos que practicar su hábitat. Por último, vamos a ver el equilibrio ecológico, equilibrio ecológico. El medio ambiente omnióstera, el medio ambiente omnióstera, es un sistema que engloba, es un sistema que engloba a todos. Entonces, ¿qué? A todos el medio ambiente del planeta, no sé si se equilibra ecológico. Por sus estudios de geología, sabe que cada alma o planta tiene su nicho ecológico. Pero los carrolleros, los herbívoros, los carnívoros y los carnívoros. El funcionamiento del abismo esferal está regulado por la bioma, por la radiación solar, por la radiación solar y la biomas. Todo proceso biológico se inicia con el ciclo de la energía solar. Fuente de vida, ¿de qué? De la energía. Por ejemplo, ¿no? Por la radiación solar, sí produce la fotocítisis en donde se forman la célula vegetal y se forman el clorofágico, ese que es el color verde a las hojas, que hace que sale el oxígeno y atrae así al alivio carbónico y la radiación solar es la que le da la suspensión y se transforma el clorofágico. Por la radiación solar, sí produce las plantas la fotocítisis. Así muchachos, actividad, actividad, ilustral y mencionar los principales elementos bióticos y aviones. De todo por hoy, mis queridos amiguitos, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.